¿Qué pasa chavales? Soy Herier Suscríbete Vale, antes de nada, antes de saludar y todo, suscríbete No voy a empezar el vídeo hasta que no te suscribas Suscríbete Suscríbete, dale like, deja un comentario Y sígueme en mis redes, está toda en la descripción O sea Padilla, ¿sabes? O no empieza el vídeo No señor, por favor, déjame Silencio Perdón Me he estado ocupando de una cosa Buenas tardes Vamos a empezar un vídeo ¿Cómo? Vamos a empezar un vídeo Nuevo episodio Repentance, nuevo personaje Más tema Creo que tenía un tiempo el mod en la workshop Pero no lo había visto ¿Vale? Lo vi hoy que me puse a rebuscar A ver que había He visto una sombra en el pasillo y me he cagado Y no era una sombra, tío Es simplemente el rabillo del ojo que a veces tienes ¿Sabes? Bueno, yo que sé Eso que me puse a mirar A ver que había de guay Y me encontré con este personaje Más tema Que además tiene como 25 objetos desbloqueables 6 activos No, 4 activos o 5 activos 10 pasivos Trinkets Cartas La Prayer Card Que es el que trae más tema Además tiene una versión Tainted también O sea que de puta madre Me encanta cuando la gente se curra los mods Te lo juro Me flipa Que la gente se curra los mods Versión Tainted Desbloqueables Cartas Puta madre La polla, loco Más tema Dos corazones rojos Uno negro O creo No puede conseguir objetos de forma gratuita Todos tienen Por todos tienes que pagar algo ¿Vale? Vida Hasta los objetos de Los Ángeles Tienes que pagar vida Y la Prayer Card Creo que te va dando corazones Contenedores de corazones Para que los uses Luego en la tienda tienes que pagar con salud O sea, quitarte vida O sea, no permanente Sino quitarte vida Normal De hacerte daño Y poco más Vamos a probarlo Más tema Es como un Azazel Uh, tiene bastante Tier Delay, eh Tiene muy poco daño Pero mucho Tier Delay Ah, la Prayer Card La estampita Soy imbécil Vale, estampita Ahí tienes La La Devil Crown Tienes Duality Que te abre tanto Los dos pactos Mejor dicho Y los pinchos Vale, los pinchos En el pacto del demonio Y la Devil Crown Que convierte las salas del tesoro En salas de tesoro Rojas En las que hay Si no me equivoco Objetos Que tienes que pagar vida Jeveni No quiero eso No puedo hacer esto Me gusta que empiece Con bastante Tier Delay Pero tiene muy poco daño Lo cual es una putada ¿Sabes? Muy poco daño Muy poco daño Estoy grabando Tengo audio Estoy grabando Y tengo audio De puta madre Loco Bueno Antes de este vídeo Tengo que pediros un favor ¿Vale? Antes de que veáis este vídeo Si estás en este momento del vídeo Por favor Pausa un momento Bueno, pausa no Porque tengo que hablar primero Luego ya lo pausas Antes de este vídeo He publicado uno Sobre lo que quiero hacer Con el canal ¿Vale? Por favor Míratelo A ver si lo puedo poner aquí arriba En las notas Para que vayas directo Es un vídeo corto Espero De 5 minutos En el que pues Quiero comentarte Que quiero hacer A partir de noviembre No, a partir de octubre A partir de ya Cómo va a ser la dinámica del canal Cuántos directos quiero hacer a la semana De qué Y pues eso es mi canal de Twitch También voy a hablar un poco De los shorts De TikTok Que me he abierto un TikTok Están en la descripción todo En el que quiero subir Shorts Y vídeos Cortos Sobre juegos indies ¿Vale? O sea que Os puede interesar Si vas a TikTok Y no hay nada Bueno ya habrá cosas Pero tú sígueme Si ves TikTok Tú sígueme Y poco más ¿Vale? O sea Mírate el vídeo Sonan 5 minutos Y vuelve ¿Vale? Besito Estoy de buen humor Tío Estoy de buen humor ¿Qué es esta mierda? Ah, sigilo el conocimiento Esto nos salió en el vídeo anterior ¿No? Revela el mapa Después de suficientes habitaciones Después de suficientes habitaciones Hayan sido exploradas Esto Me dijo alguien En los comentarios Que venía de Dead Cells Que era un objeto Es que no lo recuerdo Sé que en el Dead Cells Habían sigilos Pero No recuerdo esto de Dead Cells Me dijo que esto viene de Dead Cells Que en ese juego había algo muy parecido Ah, sí, 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 sí Las runas, ¿no? Que vas desbloqueando Las habilidades Como la de golpear el suelo Y tal Había una que cuando revelaba cierta parte del mapa Se abría completo Puede ser esto Me gustaría llevármelo realmente Aquí tenemos una gold rune Que está muy guay Mom's luck ¿Veis? No cuesta dinero Nada cuesta dinero Pero tienes que pincharte Y de hecho voy a pincharme Worth it Eh No Y poco más, ¿no? ¿Puedo apartarlo con un bombazo? ¡Ja, ja, ja! ¡El juego es más listo que yo! Me voy a llevar esto, ¿eh? Sigilo el conocimiento Pa, pa, pi, pa, pu Vale, perfecto Una llavecita ¡Ah! ¿Puedo arrastrar este barril? Ahí arriba Qué listo soy, madre mía ¡Olé, los caracoles! Vale, estas moneditas las que voy a utilizar ¡Uh, la Prieger Card! Para Lo diré Para el restock Pa, 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 pa ¡Ay, pero me muero! Me muero si lo cojo No te puedo creer Me pide dos corazones Tío, me quiero morir ¿Hay algún corazón De algún color Por algún lado? Si pudiera coger esto, tío Activaría la Prieger Card Y me convertiría el corazón ¡Ay, qué dolor! Dejar tu este... ¡Dios! ¡Qué dolor! Dejar tu este... ¡Per! Me encanta monstruo, tío La skin esta Dios, qué poco daño hago, ¿no? Debería ser ilegal dejar ahí tus expertos O sea, deberían denunciarme ahora mismo Pero claro, ¿qué hago, tío? Me muero, ¿no? Si lo cojo No hay forma de... No hay forma de no morirme Es que Twisted Pearl Es Free Wind Bueno, ¿a dónde voy a esta run? Voy hacia The Beast ¿Me hago un The Beast? Con el personaje Dame un corazón, por favor Dame un corazón, por favor ¡Bien! Vale, esto es absolutamente maravilloso Porque ahora sí puedo llevarme Twisted Pearl ¿Y puede que esté en la sala secreta aquí? ¡Qué buena soy! Ah, la mini batería no me sube entero, tío ¿Puede estar aquí en la sala super secreta? Por supuesto No puedo hacer nada de esto Lo que puedo hacer es reventarla ¡Qué rico, papi! A este le tendría que dar seis monedas Tenía solo cinco, no puedo Me faltaría una ¡Papam, pim, pam, pum! ¡Papam, pam, pam! Twisted Pearl ¡Uuuh! Perdón No era yo Aquí ¡Jole! ¿Le podemos dar las seis monedas? A ver si nos da una recompensa Sí, ¿no? Una más Una más Hombre, llevamos ¿Cuánto llevo en este piso? ¡Seis minutos! Normal Mi Maxia ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué lindo! Es como un Apolion Supuestamente Un momento Os voy a contar la historia Del personaje, ¿vale? Que la tengo en el mod Bueno, os dejaré el personaje En el canal de IsaacMods ¿Vale? De Discord Mastema Dice En el libro de Jubiles Que no sé quién es Jubiles Mastema Era un ángel caído Que portaba el castigo O algo así No sé qué Atentó contra los humanos Y puso a prueba su fe Bajo el permiso de Dios Ahora hace su propio camino En el sótano No sé qué Vale Curioso No sé qué y no sé cuánto ¿Sabes? Yo es que ya sabéis El inglés Yo Me defiendo leyéndolo Pero Cuando intento traducir Para los demás Me vuelvo un poco Subnormal Twisted Per Es uno de los objetos Más broken Del puto juego Es que es como Un inner eye Un triple shot Sin ningún tipo De penalización La polla Loco Tira para allá O sea Si conseguimos ahora daño Es free win La partida Y me encanta De verdad Me encanta Quita, quita, quita Me encanta Que tengan desbloqueos Los personajes Me encanta Es una cosa Que se está poniendo Muy de moda En Repentance Y me alegro Lágrimas de hueso Las lágrimas Vale Esto es como el Este objeto me gusta Como el Joder Cricket body Pero mucho mejor Compound fracture Vale Aquí no vamos a robar nada Ah, por cierto El personaje tiene ya De por sí La entrada A la sala secreta A la tienda secreta Trae de serie Pues eso El poder entrar En la tienda secreta Buen trade, ¿no? ¿Qué será esta carta, tío? Pa, pa, pi, pa, pum Podría estar aquí La sala secreta No, no puede estar ahí ¿Pero aquí puede estar La super secreta? Por supuesto, bebé Yo cuando me equivoco ¿Qué ha pasado? Ah, Explorer Instinct Eso es Explorer Instinct El instinto explorador Eso es del Dead Cells Dead Cells ¿Pero de qué mod será, tío? ¡Ole! ¡Qué rico, ¿no? Una moneta dorada Papá Te revela hasta la Te revela hasta la Ultra Secreta ¡Qué guapo, tío! El sigilo del conocimiento ¡Qué pedazo de objeto, coño! Lástima que no puedo llegar A la Ultra Secreta Bueno, si tuviera El control remoto Creo que el dorado ¿No? El que te lleva las alas ¡Eh! Ha sonado como que me Como que se abrió ¡Se abre también! ¡Se abre también! O sea, que no solo te lo revela Sino que te lo abre Bueno, algo más Yo qué sé Viene a tu casa Y te hace unas lentejas Mira Te lo abre, güey Te lo deja bien abierto El mapa ¡Pumba! ¡Corazoncito! Y aquí tenemos un combate Más tema Contra pereza Bueno ¿Paras o qué? Me falta daño Pero Menos mal que tengo Twisted Pear O sea, menos mal Madre mía Menos mal que tengo Twisted Pear Porque de daño voy Como el puto culo Sí, soy gilipollas Como lo supiste ¿Qué diferencia? Cuando Esto ya es un poquito Fuera de contexto Y Pero qué diferente es Tío Cuando tengo Una mala época Una mala racha Un mal momento emocional ¿Sabes? A cuando me siento feliz Y de lo que estoy haciendo No sé si vosotros lo notáis No sé si se me nota Pero qué diferente ¿Sabes? A veces me siento como dos personas distintas Tío En parte bonito O sea, cuando me siento a gusto De lo que estoy haciendo Cuando me noto feliz Tío Indiferentemente de lo que estoy jugando Porque no te creas tú Que a mí Isaac Me sigue entreteniendo Como la primera vez ¿Sabes? O como los primeros capítulos Pero es cierto que me gusta ¿Sabes? Y lo estoy disfrutando Macho Voy a entrar aquí ¡Oh! Hombre Por supuesto que me lo voy a llevar Y voy a poner la bomba aquí arriba Para ver si rompo las vasijas ¡Oh! Lástima que Trisagion Sea tan mal ítem ¿Sabes? Mal ítem per se Con buen daño Y buena sinergia Te queda un buen ítem Pero Me he quedado bloqueado Por cierto Ese Ese Holy Mantle Te lo da más tema Cuando entras en la sala del ángel ¿Vale? Dios bendito Lo voy a matar mañana Igual Creo que habría sido mejor Quedarme Con los huesos Un gare puerco ¡Jiji! ¡Qué rico! Vale Hemos dicho que vamos a bajar A The Beast ¿No? The Beast ¿The Beast se llama? Sí The Beast ¡Uh! Cogemos un lunar Bueno Espérate ¡Oh! Joder No veo nada Madre mía Falta daño Dios Ha sido mala idea El Trisagion No veo nada No veo nada Bueno Con un poquito de daño Triunfamos Fijo Rompete pelotudo El regalo El regalo Esto de aquí Ha sido un maltrade Porque el negro es mejor que el azul Pero bueno Pero no puedo cogerlo Es bastante raro ¿No? Hacer eso Me gustaría verme Mr. Dolly Miss Dolly Lo que si lo cojo ahora me muero Me encanta este mod Tío Este mod me encanta Eh... Aquí Vale, espera ¡No! He cogido la llave ¡Ay! Soy imbécil Podría haber sacado un corazón Imbécil Si soy Encantado Vale, es que si cojo Miss Dolly Me muero Necesito Ese corazón azul Que he perdido Me habría venido muy bien Para coger Miss Dolly Es que no veo, tío Corazón azul Me vendría muy bien, por favor ¡No veo, tío! ¡No veo! De verdad que no veo, tío No veo, no veo, no veo Something's wrong Vale Nada, lo único que me falta es daño, eh Si conseguimos daño Triunfadita Vida, 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 vida Tu madre Tu madre en patinete, loco Instinto Explorador Vámonos ¡Ojo, eh! ¡A la primera! Pentagrama ¡Qué rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Quad shot! ¡Hostia! Pero con quad shot Sí que no voy a ver nada, eh Vale, eso es una mierda ¡Concusión! Concusión está guapo ¿Os acordáis de concusión? Prayer card ¿Qué coraje te da ver? Bueno, aparte del quad shot No poder cogerlo ¿Qué coraje te da? Por cierto, ¿cuándo he perdido tier delay? ¿Con qué objeto? Ver la ultra secreta Y no poder llegar a ella ¿Sabes? Coño, un Black Lotus Esto es lo mejor que me podía haber pasado ¡Qué rico ese Black Lotus! ¡Qué rico ese Black Lotus! ¡Qué rasa habitación! Eh... Bajamos Y me llevo esto ¡Bow, pow! ¡Uf! Vale, cojonudo Tengo dos tiradas Para el quad shot ¿Me lo podré llevar? Sería maravilloso, eh Porque quad shot Dispararemos Tanto yo Como los Twisted Pairs ¡Oh! This is crazy Y tengo un buen tier delay todavía Tenía cuatro tier delay Que está de puta madre Pero lo que mejor te viene con quad shot Es tener poco shot speed ¿Vale? Que el proyectil vaya muy despacio Para dar tiempo A que el Trisagion ¿Sabes? Atraviese lentamente el enemigo Y le haga más daño ¡Madre! ¡Madre! Canicas A ver El cofre legendario Que no puedo cogerlo ¡Coño! Flat file Efecto doble Missing page Y esto que aparezca En las tiendas En el útero Y demás Me da suda Mábranos But this is crazy Hombre, esto es bastante crazy ¿No? So here's my number So call me maybe Esto es bastante crazy ¿Qué es esto? Ah, death Vale Ahí Voy a tirar esto aquí Que presa The lovers The lovers Prescar otra vez A ver Eso lo puedo coger ¿No? Sí Si hago así Quieto, quieto, quieto Las lágrimas Fuera Quietas Porque rebotan Por cierto ¿Por qué rebotan? A ver El compound fracture No debería ser La rebotar, ¿no? O sea Simplemente Tienen que romperse Y poco más Qué rico, papi Bookworm Ah, no Que esto no es Del bookworm Worth it Worth it Medio corazón de daño Por todo esto Es worth it Madre, qué locura Eh, voy a coger esto No sé qué es esta píldora Pero la voy a coger Algo bueno, por favor No Estoy cerrado Shut the speed up ¡No! Shut the speed No, tío Es que cuanto más rápido Va el proyectil Menos daño haces Con esto Pero bueno Disparo de vacías proyectiles O sea que total Bueno, porque no se ha activado El instinto explorador Amnesia No he conseguido el tesoro Este piso, ¿no? Hostia, he tenido Muchísima suerte De la máquina De De los objetos El gachapón He tenido Muchísima suerte Pero muchísima Muchísima No sabéis cuántas Para que con Veinte monedas Creo que fueron Me dieran los Tres objetos Veinte o treinta monedas ¿Es por aquí? Sí Qué rabia no poder ver ¡Ah! ¡Hostias! Me ha anulado La maldición El instinto de explorador Me ha anulado La maldición No Friends Vinder Es un asco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es calidad tres A mí no me gusta Pero bueno Vale, la linterna Me gusta Airdrops Dos vidas por esto Me parece un poco XC, ¿no? ¡Ole! Vale No me llevo nada Bueno, me puedo llevar esto Why not Bomba por bomba Pero puede haber salido trampilla ¡Ojo! Esta batería Buenísima, tío Buenísima 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 Pues me parece chetísimo El instinto explorador Te revela incluso Si tienes amnesia ¡Qué pasada, loco! Vaya pasada, eh Sí Vaya pasada Mira Los ojitos Con las lágrimas así De luz Qué guapo Vénme, me he ido, loco ¡Ay! Perdón Bueno Aquí ¡Ah! Qué asco en sala Buen combate No me se me ha abierto La 77,5 Y no se abre En serio Bueno El sintoma Al menos 75,5 Y no se abre Tócate el nabo Eh, me ha llegado un correo Creo, eh Notificación Notificación de WhatsApp Algunos mensajes No fueron enviados Reviso tu conexión Se ha caído WhatsApp Y todo ¿Sabes? Ha ido una mega caída Eh, esto no me interesa Aquí puedo sacar algo ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate! ¡Casi palmo, tío! Espérate que igual me muero ¿Sabes? Que igual me muero Con el Vegard de las narices Para una píldora de diarrea Venga, hombre Something's wrong Esta píldora debería desaparecer Mierda más grande Vale Vale, full bombas Aquí no puedo hacer nada ¡Meh! ¡Qué poder! ¡Qué rico! Perdón ¡Uf! Maravilla, bebé ¿Esto? ¿Algo bueno? Retrovisión ¿Esto le da a los dos? Everything Yard ¡Uf! ¡Qué malos ítems, tío! Ah, sí Pero aquí no hay nada ¡Socorro! No veo ¿Cuánto duraba Retrovisión? Buenísimo Instinto de exploración Instinto de exploración Vale, me deja atrás la sala ¿Eh? Sackhead está de puta madre O sea, es innegable Pero dar dos corazones por ello ¡Ey! No he utilizado a Prager Card Soy imbécil Y esto sería cojonudo Para, 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 para Sackhead es muy bueno Me da caos ¿Me das? Eh, aquí no funciona Con esta máquina Ah, delante sí ¡Oh! El Lucky Penny El Blessed Penny Perdón Vale, hemos ganado la partida ya De hecho lo voy a reventar Con el Blessed Penny Hemos ganado ya Premio de consolación Toca del nabo Vale, aquí que hay ¿En serio? ¿Sorn Protector? A ver, no es malo Pero... Hay un Vegard de dinero aquí ¿Qué es esto, tío? ¡No! ¿Tú este Per se considera Cojoinet? No lo recuerdo, eh ¿Tú este Per se considera Cojoinet? Me lo va a llevar Esta es la otra sala No sé qué Me deja cositas Me tira Creo que sí Se considera Cojoinet Creo que sí No lo recuerdo, tío A ver si conseguimos Cojoinet Triumph Oh, The World The World The World Vale, para arriba El Cali No está nada mal Pero no me lo va a llevar ¿Qué hay? Esto es bueno Disparamos 50.000 lágrimas Vamos a averiguar Si aquí hay un corazón negro O azul Una carta Otra vez The World Y un corazón negro Vale, nice De hecho me la puedo llevar The World De hecho me la voy a llevar Eh, ¿por qué no se me revela esto? Ah, porque no tengo El instinto de explorador Bueno, pues me lo abro yo Maravilloso Espera, teníamos que ir Hacia The Beast Por lo cual me hace falta esto, ¿no? Vale, hagamos una cosa Dejemos The World Aquí Y nos llevaremos Esto Llevamos The Fool Lo veo Eso no voy a cogerlo Muy bien Buena sala, la verdad Como la detesto Corazones Ahí estamos Sí señor Me queda nada para la Project Card ¿Qué hay? Uh, la barrita de jabón Estaría guapo, eh Pero dos corazones Por la barra de jabón Me duelen el puto pecho, tío Es que me duelen El pechito, tío Pues nada, mira Bomba y llave Justo lo que acabo de gastar ¿Me dejas? Para, 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 pam ¡Dios! Como odio esa sala, tío A ver, puedo coger esto Son gilipollas Son gilipollas Qué asco de sala, tío Eh, instinto de explorador Cryer card No veo, no veo, señor ¡Socorro! Vale Vale Eso no lo voy a utilizar Oye, pero me queréis dar Salas secretas Bueno, al principio me dieron El Black Lotus No me voy a quejar, en verdad Pues esto es la polla, en verdad Este machango Ah, pero no me carga La Cryer card No te cargas los activos Del bolsillo Cerdo Pachista No veo Vale, Cryer card Qué locura Vale, tenemos que ir hacia abajo Así que da igual lo que coja Bueno, voy a coger esto Qué cojones Así que da igual Bueno, bueno Sí, da igual, en verdad Y aquí tenemos Bumbo Dark Boom Bozo Dat Uh, la suerte puede estar bien Eh Esto es Lord of the Fly Y aquí abajo queda la judía Voy a llevar la suerte Hasta luego Ah, y podía haberla hecho Podía haber hecho la La voz rush Que como este personaje Seguramente desbloqueaba algo Soy su normal O no, no Old water steal kit Cuando me quede medio corazón Stunea a todos los enemigos Por una cantidad Morada de tiempo Una vez por piso Se puede stackear Se puede stackear Bastante pocho ¿De qué vas tú? ¿Qué es eso? ¡Carta contra la humanidad! Me gusta Socorro Stop 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 Ahí va ¿Cómo corres más que yo? No ¿Por qué disparo si no hace falta? Ah, bueno, sí, claro Para los juegos Aquí no hay nada Que me interese Mira, voy a tirar esto aquí Me da igual Una carta contra la humanidad Una carta contra la humanidad No, no hay otro mundo Pero bueno Podría haberle tirado aquí Da igual Player card O aquí Habría rentado mucho más Hay algún botón aquí atrás No Ojo Rango y esa mierda ¿Y aquí? Ojo, no está mal Hive mine Me renta Me renta Oh Uno de vida Shot speed up No me renta No quiero aumentarme el shot speed Con esta mierda Hive mine Solo por las moscas Que consiga Yo que sé Me gusta Hive mine Punto No tengo que explicar Por qué Tomo decisiones Yo estoy mayorcito Para estar explicando No veo nada, tío Que literal No veo nada, eh Cojones Qué rico, ¿no? Qué ricos dos cofres Vale, vámonos Me están calentando la cara Me han calentado bien la cara Quita, 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 quita Player card Player card Painted It's gone It's gone How do you guys Spade your savings? Paso a la bomba, tío Eh Pero si no había sala roja Que la anterior, ¿no? Va a llevar esto Tears down Es que soy gilipollas Igual lo uso, ¿sabes? Cofre legendario No puedo cogerlo Qué pena Qué rico Y aquí Qué rico Ese curvet Jor, papi Dos de daño Vale, ahí ha entrado Vaya run rota, ¿no? Oh, man Vida Destructing and disturbed Just like his father Shut up Shut up Just keep pushing me like this I'm busy Good, please We'll be fine without you Abandon us Like the dead Abandon yourself Hace tiempo que no hacía esta ruta, eh Creo que hacía bastantes episodios Que no hacía la ruta hacia The Beast No es mi favorita, la verdad Me encanta el boss O sea, The Beast Eh, legendario Ah, suerte O sea, me encanta The Beast Y creo Que debería haber más bosses como él O sea Creo que debería haber más encuentros como The Beast Son guapísimos O sea, es guapísimo el enfrentamiento Está muy bien diseñado Está muy guapo Espero de verdad de corazón Que algún mod Añada algún boss así Molaría mucho Pero, claro Cuán viable Es hacer un boss así Se puede Es la pregunta O sea, se puede hacer un boss como The Beast No una copia ¿Vale? Yo no digo una copia Digo algo así El diseño ¿Sabes? Diferentes joleadas de ti De voces Un escenario particular La dinámica del boss Todo eso se puede replicar Mola un huevo, tío ¿Pero te haces un hígado? You are insane Pray for your salvation Eh, mosquetes Ay, pero prefiero No, prefiero los mosquetes Prefiero los mosquetes ao daño plano Buah, como que Ese es una reventada Que puto flipas Madre mía Que locura Eh, roca amargada Thank you Vámonos Aquí no es ¿Por qué no se muere, tío? Dios, ese enemigo es durísimo No quiero eso Eso hace que aparezcan más llaves si no me equivoco Instinto de explorador Bla, bla, bla You need to confess your sins No sé now ¿Qué hora es? Las diez de la noche Madre mía Madre mía ¿Ves el último ya? Yes Go home Baby Instinto de explorador, ¿no? Me ha saltado Eh, voy a llevarme el de 20 ¿El de 20 puede ser? Nah, el de 12 Fresh meat Una vida Se stackea, dice ¿Cómo que se stackea? Tienen diferentes auras Según la rareza Común Normal Raro ¿Sabes? Eh, el espinazo Orbita y hace Y envenena y hace daño A los enemigos A los que apuntes Los moquetes, tú Lo veo Le lleno de mocos Lo veo Socorro Ya, te cansaste ¡Oh, oh, oh! Los damajes, tío Vale Mira la vida Mira la vida Ay, me pica al costado Dios Bueno, te mueres O No Me han quitado el Holy Mantle Yo Yo sworn ¿Qué pasa, crack? ¡Ah! ¿Ves esto, tío? Yo quiero un boss que sea así Por supuesto, totalmente diferente Pero quiero un enfrentamiento así de guay, tío Es posible ¿Será posible hacer algo así? Me haría muy feliz, la verdad ¡Madre de Dios! A ver la vida de este señor ¡Respeta! ¿Dónde estoy? Casi me da, eh ¡Eh! Se ha cortado la animación, ¿no? ¡Ay! ¡Sus gilipollas! ¿Dónde aparece? Nunca se ve identificar cuál es el que se cae O sea, cuáles son los pilares que se caen, tío Bueno, pero da exactamente igual Porque le estoy metiendo tremenda paliza Unlocked Bloodsplosion Pero podría haber puesto un... algo, ¿no? Hemos desbloqueado Bloodsplosion No sé qué cojones es Está guapo, eh, cabrón ¡Eh! Está muy guapo el más tema Voy a intentar desbloquear todo Voy a hacer más runes con él Igual que con Job, tío Lo tenemos abandonadísimo Que tenemos que desbloquearle cosas Y poquito más Espero que lo hayáis disfrutado Mañana haré con el Tainted más tema Consumed by Temptation Empieza con la Biblia Satánica ¡Qué guapo, tío! Espero que os haya gustado Nos vemos ¡Chao! ¡Chao! T gallon T Gracias.